Bienvenidos a Salvados. Esta noche nos acompaña el expresidente más controvertido de la galaxia, señor Yoda, buenas noches. Muy buenas noches, Tocayo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, estoy. Señor Yoda, ¿es cierto que usted y su familia tienen cuentas fuera de nuestra galaxia? ¿Cuentas fuera de nuestra galaxia? Tenemos, sí. Nosotros somos de una familia de Jedi, ¿no? Que nos gusta mucho viajar a los paraísos planetarios, ¿no? Es una cosa que está ahí. ¿Qué tienen de especial esos paraísos planetarios? Ahí está el cuarto oscuro de la fuerza, el poder de los Jedi, los agujeros negros. ¿Agujeros negros? Eso es. ¿Qué son agujeros negros? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Nosotros en nuestro planeta, en Cataluña, tenemos a un ejército de Padawans que encienden sus espadas láser, así. Y entonces empiezan a dar sablazos a todas las empresas y a las instituciones públicas hasta que les hacen un gran roto, un buen agujero, ¿eh? Y una vez hecho ese agujero, ¿qué sucede? Pues cogemos el agujero, atravesamos la frontera galáctica y aterrizamos en los paraísos planetarios, ¿no? Su paraíso favorito, señor Yoda, me han dicho que es Andorraán. ¿Qué hacen cuando aterrizan allí? Bueno, hombre, ahí lo que hacemos es el agujero que hemos hecho en Cataluña, gracias al poder y a la fuerza, lo convertimos en negro, en un agujero negro. Es una maravilla. Pero el ministro imperial de Hacienda afirma que usted tiene un lado oscuro. El ministro imperial de Hacienda, conocer nuestro lado oscuro, quiere el lado B, y eso, a eso no toca, ¿no? ¿Y yo mismo podría utilizar la fuerza para hacer algo así? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A ver, oiga, tiene usted, por ejemplo, no sé, no sé, no sé, un billete de 500. Póngalo encima de la mesa, ¿eh? Ha habido suerte. Ah, mira, qué bonito, mira. Muy bien, mira, ahora usted concéntrese en el billete. Venga, vamos, usted puede, usted puede, venga. De momento no noto nada. Mírenme a mí, mírenme a mí. Ya está. Ya está, venido. ¿Me lo da? No, no, el billete no. El billete está ya viajando a los paraísos planetarios, ¿no? Va al cuarto oscuro de la fuerza, a ese lado B, a reunirse con otros billetes. Va a estar bien, no se preocupe. Es gracioso, ¿no? Gracias por todo, Évole. Felicidades por el programa y que la audiencia te acompañe. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Sí, sí, sí.